no todos los que están enojados llegan aqui no vinia que esta a la lado te acuerdas porque al le preguntabas ayer le estaba diciendo que no, que ya no te habia mirado Aquí estamos ya, claro ¿Y que comer? ¿Que me quieres hacer con esto? No, no, como estaba contando ayer, ya lo mire ¿Ya está dedicado ese pobre? ¿Ya está interrogado ya o que? Ya, se acabó la noche No tiene nada más que hacer aquella Chava, ¿Que vamos a comer? Dale un besito Chava, vamos a comer Chava, vamos a comer ¡Ni la madre! ¡Ni la madre! ¡Para una piche! ¡Como chido ese cabrón! Dime chava que se que es la linterna La linterna que dejé tu carro el otro día Trétela Una roja Una linterna De veras Quiero saber esa linterna ¿Dónde quedó? ¿Sabes cuánto valió esa puta linterna? ¿Y a mi que me estás diciendo de eso? Te ha costado unos mil ¿Cuánto tardas en necesitar la computadora? Buen pasajes por toda la tienda No, eso no Esto no está... ¡Adiós! ¡Adiós, cabrón! No se si es el individuo raro y que dijo? que dijo siempre? que iba a venir la proxima semana mandale un saludo para que vengan a KECONOMETRAL MICHO esta en seguridad esta en seguridad vamos a la oficina esta en seguridad esta en seguridad lleva la vida a ver que te dicen ya me traes algo no la tengo voy a sacar el dedo ya me falta el dedo ya me falta el dedo ya tu le da fijate tu queso que di hondo a lo mejor vean esta chingadera esto voy a hacer mandalos a la verga todos tambien este cabrón dice ahi no smoking y esto esta smoking esta violando las leyes del estado de Washington 1200 dólares antes del 23 de diciembre de que? de los tax de los tax antes del 23 de diciembre a lo mejor los a todos hicieron la chingada los smoking el violento este yo con estas crisis a la casa y luego aqui no graba mi amigo pues es cuestion por el precio del negocio smoking de volada pero cuando estas solamente patrocito ahhh dale un beso dale un beso Ok señores, camarógrafo acá, señoras y señores, amigos de Samurai79TV.com, aquí tenemos a Chava que nos va a dar las noticias de la mañana. Señoras y señores, ustedes no sabían, el gobierno de Michoacán tumban un helicóptero, tumban un helicóptero, el gobierno. Karim, mándame un saludo a la raza de Copreda de Colima. Mándanle un saludo a la raza de Ida para que nos miren en YouTube. A todos los de Colima. Ok señores, señores, estamos viendo a los trabajadores de Economic Transmission, trabajan mucho. Mira, allá afuera, como pudimos apreciar hace un rato, estaba el tiradero de carros. ¿Pero qué es la noticia? Las noticias. Estas son las noticias. Estas son las noticias del pueblo y para el pueblo. En Michoacán, México, tumban un helicóptero del gobierno. ¿Qué qué es la noticia? ¿Qué es la noticia? No, no. No, no, no. Karim, saludos para la raza de Polujar. Un saludo para la raza Polujar. a los del charco verde tambien a los del charco verde a los del charco verde de esos que van para la atravesada igual a las puñales un saludo chaval ella llego ah hijo tumbaron un helicóptero un helicóptero helicóptero son las tarjetas de que es ay voy a estar apagado economis transmisum